Nosotros, Estrella de la Cruz y de la Dinastía Ramírez, está Lorena y Mario, bienvenidos los tres. Y Estrella, cuéntanos, porque Ciudad Juárez, a través del Gobierno Municipal de Juárez, con nuestro alcalde Cruz Pérez Cuellar y diferentes patrocinadores, van a llevar a cabo esta carrera Solana Norte. Bienvenida, como siempre, cuéntanos de qué trata y vamos a conocer ahorita a Lorena y a su hermano Mario. Muchas gracias. Venimos promocionando la carrera Solana Norte. Es una carrera en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en conmemoración al Día Internacional se celebra la carrera Solana Norte en las distancias de 15, de 8 y de 3 kilómetros. El evento se va a llevar el 12 y 13 de agosto. Esto es con la integración de los pueblos indígenas. Ciudad Juárez tiene 13 asentamientos. Tiene Mazaguas, Chinantecos, Otomíes y Huicholes y, por supuesto, la comunidad de Aramorí. Este evento está muy contenta Lorena Ramírez porque uno de sus sueños es que se le realizara una carrera en su nombre y que más que ella nos representa orgullosamente, no solo a nivel nacional, sino internacional, como la conocemos, la ultramaratonista Lorena Ramírez. Y pues este es un evento... Y es la que está en el póster, ¿verdad? Es la que está en el póster. Lorena Ramírez, la invitación está abierta a todo el público. Hay la categoría de público en general y la categoría de los pueblos indígenas. El día 12 de agosto en la megabandera van a haber eventos culturales, van a estar alrededor de más de 120 rarámoros que vienen de las comunidades cerca de donde es Lorena y que están muy contentos de poder participar y estar con ella. Van a haber puestos de artesanía de las diversidades, asentamientos indígenas en Juárez, va a haber festival cultural y por supuesto al día siguiente, el domingo a las 6 de la mañana en la megabandera, es la meta y salida de las tres distancias. ¡Eso! Y bueno, pueden encontrar informes en www.solananorte.com y en las redes sociales, ¿verdad? Sí, en las redes sociales, igual en el Estadio 20 de Noviembre, en el Instituto del Deporte. Ahí se pueden registrar. E igual en www.solananorte.com o en el celular 81-80-90-1668. Mario, bueno, Lorena no habla español, pero Mario sí, que es tu hermano de la dinastía de Ramírez. ¿Cómo te sientes, porque tú también corres, y de ser hermano de Lorena, que es tan famosa, que lo llaman marcas como Corona, diferentes refresqueras, en Europa es una ovación. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta familia Ramírez, orgullosamente? Mario, cuéntanos. Cuiraba, hola, soy Mario Ramírez. Me siento feliz al ver que mi familia se ha destacado en el deporte. Este, pues, todo es trabajo con constancia, disciplina desde un principio y, pues, salir al exterior. Creo que, pues, es, pues, uno conoce, ¿no? Otro país vive lo, se vive lo, de las carreras de trail running y, pues, yo al ver a mi hermana, pues, me siento muy orgullosa de ella y, sobre todo, a mis hermanas que son unas mujeres luchonas que, a pesar que vienen de las montañas, pues, se han salido adelante, no han limitado, pues, sino que han rompido esa barrera para demostrar de su valor, de su cultura, de su etnia, y, pues, en correr en Huarache y correr, pues, larga distancia, ¿no? Orgullosamente. Oye, ellos han actuado para Netflix también, han realizado documentales, les han hecho, y en Europa son una sensación también, ¿no? Totalmente, Europa, los quieren mucho en Europa. Estuvimos el mes pasado en Austria, en Azerbaiyán, y muy contento el Ministerio del Deporte de tenerlos ahí. Le hicieron la invitación para que puedan estar, este, entrenando por esos países. Y es que, mira, ahí la vemos, ahí te vemos, Lorena Ramírez, que le digo, está un poco seria, ¿verdad? Pero así es ella, ahorita se está riendo. Ella es la que está en este póster, en esta invitación, porque la carrera lleva también su nombre. Y, bueno, queríamos que ella nos haga la invitación en español. Si quieres decirle tú. Lorena, la invitación. A ver, con tu micrófono acá, Lorena, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Lorena Ramírez. Las invito a todos los corredores que pasen a escribirse. Este 13 de agosto vamos a correr juntos con Raramuri y con familia Ramírez. Gracias. Eso, Lorena. Ahorita tú vas a tener una foto, vas a seguirte en tus redes sociales y todo, porque la verdad estoy muy emocionado de todo lo que me dices que ha hecho, porque hasta tiene una fundación, ¿verdad? Sí, tiene una fundación, una fundación AC y uno de sus objetivos y metas que tiene y ha compartido es el que quiere seguir apoyar, quiere apoyar a su comunidad, lo apoya a la comunidad y quiere apoyar a la comunidad Raramuri porque hay mucho talento en todo el tema de correr. Es la parte de su hábitat de ellos, es correr, caminar sobre las montañas alrededor de 25 o 30 kilómetros diarios. No, hombre, y el estar en los mejores hoteles del mundo, eso, pues, a ellos no les impresiona. Sí les gusta mucho conocer otros países, como me decías, pero prefieren estar en la sierra, ¿no? Sí, yo a Lorena hace poquito estábamos en Burgondo, España, le dije, mira, qué bonito es aquí, qué bonito es Madrid, qué bonito es Austria. Me dice, todo es bonito, es estrella, le digo, ¿te gusta? Sí, sí me gusta, pero me gusta más estar en la sierra y estar en los pinos. Ándale. Mario, también invita a la gente para que se inscriban a esta carrera, próximamente llevarse a cabo aquí en Ciudad Juárez. La invitación por parte de Mario Ramírez. Sí, toda la comunidad, el trail running, los corredores de asfalto, los invito a correr este próximo 13 de agosto la carrera Solana Norte y que participen. Y que convivan, vivan con nuestra gente de la comunidad de la sierra que vienen a correr con ustedes. Y, pues, se pueden unir a la causa y este va a ser muy, muy motivante. Va a haber mucho, vamos a tener varias actividades en el evento. Y, pues, nada, decirle que lo disfruten ese día porque va a ser algo padre y va a estar muy bonito. Y, pues, nada, agradecerle también al municipio, a Cruz Pérez Cuellar, que nos ha apoyado, que el municipio también está contando con nosotros. Y, pues, esperemos que todo salga bien, primeramente Dios y, pues, están todos invitados. Gracias. Gracias. Mario, Lorena, Estrella de la Cruz también por tu gran labor en la traducción, en todo esto, la logística con ellos. Y, pues, nos vemos el 12 y 13 de agosto aquí en Juárez con Solana Norte. Les esperamos. Muchísimas gracias. Ahora vámonos al otro extremo de nuestra casa de Buenos Días, Juárez, porque allá está Claudia, guapísima, anguiano, como siempre, con más información. Vamos contigo.